Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de lectura compartida. Y seguimos, por qué no, con Freud y Lacan Hablado 6, Clínica Psicoanalítica. Un texto muy interesante, como muchos ya han visto. Y de Miguel Oscar Menaza, de Miguel Oscar Menaza, hombre. El trabajador, el trabajador. Bueno, el escritor, sí, el que ha pasado sus horas escribiendo, corrigiendo. Y además que nos facilita, digamos, la comprensión de todos esos textos. Muchísimas gracias, Miguel Oscar Menaza, por este trabajo que compartes. Esa lectura de los textos de Freud y Lacan que nos transmites. Y que, como dice el Cremón, nos facilita el acercamiento al psicoanálisis. Muchísimas gracias. Así que es importante estas lecturas e importante el trabajo de cada uno de tomar los textos escritos y hacer su lectura productiva. Vamos a comenzar. Histeria, simulación o verdad. Es difícil hablar de los fenómenos histéricos sin hablar de la mujer. En tanto, podríamos resumir que cuando si bien ella se identifica con todo, o con cualquier cosa que se le aparece, con lo que se identifica realmente es con el hombre. No tanto para ser él, sino para buscar, como él, la mujer. Quiere decir que toda investigación sobre la histeria nos llevará a una investigación, quiera sea o no, sobre la mujer. Así como una aproximación ideológica al tema, yo diría que el hecho de que la histeria, de que las histéricas fueran mujeres, esos casos clínicos que Freud plantea como introducción al campo psicoanalítico, es como si la histeria nunca hubiese podido ser exactamente desprovista de sus brillos, de todos sus brillos. La histérica tiene brillos, y desproveerla de sus brillos es muy difícil. Pero no estoy hablando de los brillos de la histérica, sino que estoy hablando de los brillos de la histeria. Y que eso que no dice, o que se acusa al psicoanálisis de no poder decir acerca de la mujer, se debe en parte a que la que hablaba como mujer era una histérica. Es decir, era una mujer identificada con un hombre. Estoy hablando muy en general. Es decir, que ciertas características de la histeria pudieron haber hecho conseguir en la investigación... Concebir. Concebir en la investigación determinadas articulaciones de conceptos. Que el hecho de que ella, cuando dice, dice solamente la verdad o toda la verdad, que tiene que haber un hilo conductor entre esa manera de decir de la histérica y las últimas formulaciones acerca de que el síntoma es la verdad. Es decir, ella está toda ella en lo que dice. Eso es mentira. Porque una cosa es pensar que se las trataba como simuladoras y se les pegaba por eso, pero otra cosa es diagnosticar las disimuladoras, sin pegarles por eso. Que el diagnóstico era correcto. Ella simulaba. Tanto simulaba que la parálisis histérica no correspondía a la inervación somática. Las parálisis histéricas se diferencian de las parálisis orgánicas porque las parálisis histéricas no respetan la anatomía. Son fantásticas. Se me paraliza la mano con la cual quise tener a mi hija que se casaba. Pero en realidad cuando se me paraliza la mano biológicamente, se me paraliza el braquial, el cubital, se me paraliza también el antebrazo. En cambio, ella puede paralizar la mano sin paralizar el antebrazo. Cuando tengo una hemiplegia, es una hemiplegia. Es el brazo izquierdo, la pierna derecha, no sé cómo es. Aunque sí, sé cómo es. No quiero enrollármelo en eso. Cumple ciertas características. Ella puede tener una hemiplegia, pero puede tener paralítico el brazo sin tener paralítica la pierna. Puede tener paralítico el ojo sin tener paralítica la nariz o la boca. Es decir, no cumple con las leyes del sistema nervioso que se paraliza. En los desarrollos fenomenológicos, grandes investigadores han hablado de la característica de la dramatización en el histérico. Que es cierto, todos los neuróticos dramatizan. Como que todos los neuróticos tienen un poco de culpa, pero el melancólico se mata por culpa. Y el neurótico obsesivo tiene un ritual, y el histérico se enoja con su amante. Que todos los neuróticos tienen sentimientos de culpa. Bueno, todos los neuróticos utilizan el mecanismo de la dramatización, pero en el histérico podríamos decir que lo encontramos agrandado. No sé si por qué a la histeria se le estudió más. Es el prototipo de la neurosis. Es donde los mecanismos que ven en todas las neurosis se encuentran en ella. La disociación de la personalidad. Se describe como una cosa normal en todos los niños recién nacidos cuando cumplen ocho meses. Se disocia la personalidad. Es la spaltung. La fase del espejo de Lacan. Se disocia la personalidad. Se reprime la sexualidad. Para que haya neurosis estuvimos viendo que hay que reprimir la sexualidad. No es cierto. Y se dramatiza. En uno de los aspectos disociados se dramatiza una historia. Que el mayor grado de dramatización sería el ataque histérico. Donde ella con movimientos reproduce la danza sexual. Es decir, dramatiza la danza sexual. Bueno, estos mecanismos que a mi entender están en todas las enfermedades hay algunos investigadores que lo dan como patognomónicos. Patognomónicos. De la histeria. Sigue. Encontramos. Encontramos en ella estos mecanismos. La disociación de la personalidad. Hay una que no sabe del sexo. La represión de la sexualidad. Y hay otra que dramatiza el aspecto sexual disociado. Doy un ejemplo clínico. Una señorita de 30 años casualmente virgen. Entonces tiene una inflamación en el pecho. En su psicoanálisis ve como el pecho, que todas las mujeres... Ella piensa que las mujeres tienen pechos sensibles. Y no ella, todas las mujeres, ¿entienden? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido usted muy amable corresponder a mi falta con una llegada tarde. Y no con una falta. Muchas gracias. Bueno, me han interrumpido. ¿Por dónde íbamos? Ah, la sensación en el pecho. Es muy interesante esto, porque ella supone el pecho de la mujer es sensible. Su pecho no sensible. Es decir, termina dramatizando la sensibilidad, ya que ahora, por la inflamación, tiene un pecho sensible. Es una histérica. Ha dramatizado lo disociado. Para estos investigadores es una histérica. Para nosotros, después vamos a ver qué es. Para estos investigadores que hablan de la sintomatología patronomónica, aquella que dice, esto es una histeria, es la disociación de la personalidad, la represión de la sexualidad y la dramatización de lo reprimido. Siguiendo con la fenomenología, que como ven, no es tal, porque a veces se transforma en otra cosa, ella no solo representa, sino que ella se embellece para nosotros. En tanto, ella tiene un solo padecimiento. No que ella es fea. Ella no padece de eso, sino que padece de lo bello que está, sino que padece de que lo bello está fuera de ella. Lo bello en una histérica, estamos viendo, nunca puede estar asociado a lo genital. Entonces, ahora van a ver cómo comprenden que el problema que tiene la histérica con la belleza es histérico. Estético. Estético. Repito. Entonces van a ver cómo comprenden que el problema que tiene la histérica con la belleza es estético. Ella seduce, dramatiza para atraer lo bello fuera de ella. Bueno, lo bello que ella trae con su seducción se transforma en feo. Por eso, ella ahora lo rechaza con su frigidez, porque lo bello que ella trae de afuera normalmente es un hombre que se la quiere follar. Entonces ha transformado lo bello en feo, porque lo genital es bello en lo reprimido, lo feo, lo que le da asco matinal, náuseas, las grandes cosas, frigidez, vaginismo, pero también las malas relaciones sexuales, la falta de orgasmo. Todas esas son problemáticas histéricas. Las enfermedades de la piel son una problemática histérica. Los trastornos ginecológicos. En tanto solo es medicable el 17% de las enfermedades ginecológicas. El 13% es operable. Y el 70% o psicoanalizable o temores de eso sin curarte. La histérica rechaza también fenomenológicamente. Es decir, ella se refiere a su zona genital como a la cloaca primitiva. Habíamos hablado en un momento que en la formación fetal había un conducto del cual se desprendían tanto órganos genitales como órganos de desecho. Órganos culinarios. La fantasía infantil que ustedes verán en los textos acerca de la sexualidad es que todos los niños nacen por el ano. Es una de las fantasías infantiles acerca de cómo nacen los niños. Los niños no se imaginan que puedan nacer por la vagina o por el útero. Nada que hablar. El niño piensa que es el agujero por el cual ellos están acostumbrados a que salgan y entren las cosas, la caca. Ahí salen y entran cosas. Por lo tanto, cuando se imaginan el parto como algo saliendo de la madre, se lo imaginan saliendo por el ano. Por lo tanto, antes de descubrir las relaciones sexuales del padre y de la madre con el pene y la vagina, el pene y el ano son los que intervienen en la relación sexual. Por eso que el padre normalmente, aunque nunca le haya pegado a la madre, es muy interesante cómo investigando se podría llegar a encontrar que el padre era un poco sádico con la madre. Que todo sujeto termina, si uno investiga bien, rememorando aquella época infantil con un cierto sadismo del padre hacia la madre. Era la época en que uno, el niño, fantaseaba que los niños venían por el ano y eso era una cosa agresiva. Sobre todo en países como estos, que cuando te van mal las cosas, lo que te rompen es el culo, ¿no? En los países de habla castellana, cuando a alguien se le rompe algo, en realidad lo que se le rompe es el culo. Por eso que la homosexualidad masculina está tan desprestigiada, porque no lo permite la ideología, la ideología del lenguaje. En otras comunidades, en otros lenguajes, la homosexualidad no está tan desprestigiada porque no se rompe nada. Perdón por la digresión. Un paciente varón histérico normalmente es homosexual. Digo para seguir la asociación. No tanto homosexual porque le gusten los hombres, sino homosexual porque está identificado con la madre. Y porque lo que no puede satisfacerse en la histérica es tener pene. Entonces, evidentemente, para que el hombre caiga en esa sensación de ambicionar no tener lo que tiene, tiene que pasarse al otro sexo. No puede en posición masculina. Para ser histérico, hay que estar en posición femenina. No solamente para hacerlo. Para curar a una histérica, no se puede curarla como un varón, porque ella, el varón, solo lo busca y solo se identifica con él porque el varón busca a la mujer. Entonces, ella se alía a la búsqueda del varón. Y además, se alía solo para hablar con una mujer. Entonces, sería ficticio plantearle a una histérica que hable con un hombre, exigirle ese esfuerzo. Es un esfuerzo de más. Es preferible, entonces, que el psicoanalista ocupe esa posición femenina. Me imagino que posición femenina se llama a un prejuicio que se tiene de la mujer. Por eso se llama posición femenina a una cierta pasividad, en el sentido de dejarse ser el otro. Eso se le atribuye a la mujer. Pero también nosotros sabemos qué es la posición del psicoanalista, y qué es la posición del escritor o del artista. Dejarse llevar la mano, no por las indicaciones de mi propia conciencia, sino por otra conciencia. Es decir, dejarse dictar. Se supone que la mujer se deja dictar con menos pruritos que el hombre. No creo que se refiera a la pasividad que tiene la vaca cuando se dice posición femenina. Porque algunas chicas me miran como diciéndome, ¡Eh! ¡Eh! ¡Bárbaro! No, no. Creo que se trata de esa pasividad creativa donde me dejo transformar, donde soy... Transportar. Transportar. Donde soy el discurso del otro con mayúscula. Cuando estudié la histeria entre los hombres, se decía que cuando tenían alguna dimensión de duda sexual, se la planteaban a las mujeres. Y las mujeres, sin saber lo que contestaban, por eso eran tan útiles, decían ellos, decían ellos, contestaban la verdad sobre el tema. Por lo tanto, que si tenían que aconsejar ser engañadas, por ejemplo, aconsejaban ser engañadas. Porque ¿cómo no se daban cuenta de lo que aconsejaban? Es decir, a ese estado de verdad del cual ni me doy cuenta ni recuerdo qué verdad dije, es el estado al cual se llama posición femenina. Un estado tal en el psicoanalista que no intervenga ni sobre lo que escucha ni sobre lo que se le ocurre decir. Y eso es muy difícil. Dicen que es más fácil para una mujer. No sé por qué dicen eso. Porque si hubiesen dicho que era más fácil para un escritor, yo hubiese dicho que sí rápidamente. Pero, ¿dicen que es más fácil para una mujer? Puede ser por el asunto de la transmisión ideológica, he pensado yo. Ella transmite sin saber la posibilidad de preservación de la especie. Ella es la encargada de la generación y de la transmisión del amor. Y el amor es el sentimiento de la especie. Es decir, no es un sentimiento ni psíquico ni social. Es un sentimiento de la especie. Es algo que la especie necesita para sobrevivir. Que las personas, nosotros, nos amemos. Que el amor no corresponde al hecho individual, como se cree a veces, sino que corresponde a ese hecho ético de la especie. Que dice que los humanos tenemos que amarnos, porque amarnos permite la reproducción y la preservación de la especie. En cambio, comer, como ustedes verán, en la India mueren 4 millones por año. En Afganistán mueren 300.000 por año. En América Latina mueren 2 millones por año. El mundo sigue andando, porque comer corresponde a la supervivencia individual. La especie, con tal de que se ame, se reproduce. Es terrible. Sí, porque así se llegarán a comer unos a otros. Con tal de que se amen, se reproducen. Y esto es nuestro estado animal que tenemos que aceptar. Porque no podemos luchar contra eso. Hay gente que lucha contra eso y se vuelve loca. Nosotros ya somos más inteligentes. Ya sabemos que eso nos pasa. Como la muerte. Hay gente que prefiere no gozar. Porque no gozar le da la ilusión de no morir. Como si alguno de ustedes se iría de aquí y dejara de amar a todas las personas que ama. Porque eso es un mandato de la especie. No un mandato, como creían ustedes, de un capricho individual. Yo amo a fulano de tal. Y a amengado de tal. Porque a mí me gustan. A ustedes, por ser humanos, les toca amar. ¿Para qué? Para que el asunto continúe. Bueno. La histérica pone en cuestión todo esto. Eso es lo importante. Así como puso en cuestión toda la psicología de su época. De lo cual Freud se aprovechó muy bien. Ella sigue poniendo en cuestión todo el psicoanálisis. Porque es la histérica la que lleva 100 años o 90 años de tratamiento. No es el neurótico obsesivo. Yo no sé cuántos años se trató el neurótico obsesivo. No sé cuántos años se trató el paranoico y el esquizofrénico. Pero la histérica lleva ya 90 años de psicoanálisis. Por lo tanto, ella sigue cuestionando, como Elizabeth con Freud, la técnica que ella que usaba. Que no era psicoanalítica. Que era la técnica de la catarsis. La técnica de la hipnosis. El método catártico. Técnica de la hipnosis. Sigue cuestionando hoy día la técnica psicoanalítica. El método de la interpretación. Es cierto que lo que dice un paciente no modifica la teoría. La teoría se modifica con teoría. Eso es verdad. Pero es verdad que siguen siendo las histéricas y algunos histéricos que se denuncian como tal y que van a su tratamiento como tal. Que no son pocos, como ustedes creen, lo que van denunciando posibles transformaciones de la técnica psicoanalítica. Porque acuérdense que ella, cuando habla, habla la verdad. Y que eso le pasa a ella cuando me paga a fin de mes. Pero durante todo el mes nos estuvo pasando a los dos que ella decía la verdad. A fin de mes, cuando me paga, esa verdad que decía de ella no era mi verdad. Era un modo de hablar de ella que ni siquiera era la verdad. Ni siquiera su propia verdad. En tanto, ella tiene una personalidad disociada. La sexualidad reprimida y además su manera de acercarse a mí es mediante la dramatización. Ella es capaz de hacerle creer a cualquier psicoanálisis la incapacidad de su problema. A ver si entienden. Lo que le pasó a Freud con Elizabeth es que lo que le pasa a todos los médicos con todas las histéricas del mundo. Ella termina convenciéndole al médico que eso que él hace no sirve para ella. Porque además, esa verdad total que ella pronuncia es única. Tan única es que cuando ella te ama te transforma en Dios. Es decir, te reviste, porque si no, como se hace para Marte, te reviste con los brillos de su carencia. La histérica tiene la capacidad de revestir a su interlocutor con los brillos de aquello de lo que carece. Digo que es verdad que la histérica tiene dudas acerca de curarse o no. Pero el que se relaciona con la histérica tiene dudas acerca de curarla o no. No. En tanto, cuando ella deje de ser verdadera y única, yo dejaré de ser Dios. Por lo tanto, como dejar de ser Dios a nadie le conviene, si uno no paga un alto precio por su psicoanálisis, ¿quién le va a interpretar que eso es ficticio, que eso es ilusorio, que ella no es única y que yo no soy su Dios? Bueno, esto que parece tan tonto, tan así, es lo que lleva a que no se pueda profundizar el problema histérico. Porque a mi entender el problema histérico no se ha podido profundizar. No fue solamente Breuer el que huyó del amor que se había generado frente a él a nada. Freud después huye de Dora, porque no la interpreta. Solamente se le ocurre la interpretación cuando Dora no está con él. Es decir, que Freud también se escapó de Dora. La mujer no existe, dice Lacan. Hagamos todas las referencias filosóficas y lingüísticas que quieran. Pero quiere decir una sola cosa, no se pueden psicoanalizar. Una sola cosa quiere decir, la mujer no existe, que es el objeto A, que es tachada, todo lo que ustedes quieran, pero Lacan lo que se suponía era que la histérica, lo que suponía era que la histérica no se podía psicoanalizar. Directamente, podemos decir que no tiene proceso simbólico, en el sentido de que ella habla. Pero cuando yo le escucho el registro del hablar, fíjense en cómo hay modelos, que no tengo más remedio que utilizar. Ella parece que no habla. Es como si ella viviera permanentemente en esa disociación. Pero cuando digo, viviera permanentemente en esa disociación, no digo, es una persona con doble personalidad, o es una persona con una disociación. Yo puedo disociar en este momento los problemas con la República Argentina. Hoy leí el diario, por ejemplo. Pero esto, pero estoy dando una clase y dije que disocio los problemas con la República Argentina. ¿Ven? Es la misma persona con un aspecto disociado. La histérica no es así. Nunca una se entera de la existencia de la otra. Nunca. Tal es la disociación que a veces el partener de una histérica no puede explicarse por qué la histérica recurrió al psicoanalista. Uno hace una entrevista con el partener sexual de la histérica, y el hombre le dice, yo no sé, fue ya tan bien, me hace gozar tanto, goza tanto, yo no entiendo por qué se psicoanaliza. Y ella viene, y en la primera entrevista me dice, nunca he gozado en mi vida. Era disociación. A ver si entienden. Una persona que no sea histérica, aunque quiera disociar, aunque quiera engañar. Pero, ¿está engañando? Ella no engaña. Ella no tiene necesidad de engañar. A ver si me entienden. No le interesa. Pero la histérica sería la persona que está apropiada mecánicamente para engañar. En tanto, ella engañaría con uno de sus aspectos, y se relacionaría con las personas con otro de sus aspectos. Ni recordaría que tuvo relaciones sexuales. Siempre es la primera vez, y siempre con una persona más grande que ella, aunque ella sea una vieja, y él sea un joven. Esta es la idea fantástica que la subyuga. Ella siempre es pequeña. Porque tienen que imaginarse que cuando un órgano se obtura, deja de funcionar. Y esta es la dimensión dramática que tienen que entender. Hay un órgano que se obtura, que no funciona más. Entonces tenemos que pensar una situación de terror. Deja de funcionar un órgano. Un órgano se transforma en insensible. Es decir, de lo que se está cuidando ese órgano, es del horror. Del terror. Bueno, a mi entender, en la histérica, la situación que se da, el terror que se esconde detrás de los órganos mutilados, son las relaciones sexuales fantaseadas por ella, niña, con una persona mayor. Que generalmente, es el padre. Una vez más, la enfermedad tiene que ver con la madre. Porque todos los padres, todos los padres del mundo, algún día, le tocarán el culito a la nena, y le pusieron talco en los genitales. Todos los padres del mundo. Sin embargo, en la histérica, ese recuerdo está recordado como violación. Ella vio la cara libidinosa del padre cuando le daba la palmada en el culo. Cuando millones y millones de padres le dan la palmada en el culo. Entonces, que ya venía dispuesta a que el padre la violara. Ya la estructura la había hecho en la relación con la madre. Tanto que esto llevó a equivocarse a Freud, al decir que tenía que haber una escena traumática real. Y él buscaba eso, buscaba la escena traumática real. Y le echaba la culpa al padre, a la madre, a las nodrizas, que todas las nodrizas eran degeneradas. Hasta que se dio cuenta que no era. Que era una posibilidad fantástica del que iba a devenir histérico o enfermo mental. Entonces, la situación traumática podía ser real, como a veces era, o fantástica, como lo era en general. Ella se luce siempre, porque habíamos dicho que su personalidad está disociada. Pero para ella, ella disocia la blancura de su pensamiento con sus tetas. Está disociada. Pero cuando yo la miro, la blancura de sus pensamientos, al lado de sus grandes tetas, me excita mucho, mucho más. Ya cuando lean a Freud van a ver que si su mente fuera tan turbia como sus tetas, ella tiene disociada su genitalidad de la personalidad, que asume en la represión, en la ingenuidad, la bella indiferencia del histérico. Los grandes casos. Ella llega hasta la cama con él y en la cama le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Los grandes casos son para entender, pero para después ver cómo uno es así, más pequeño, sin hacerle daño a nadie, pero es así. Entonces, también es histérico. Y entonces yo digo, lo que pasa, que para el que la mira, para el que ella, para el que ella quiere seducir, la belleza que ella quiere seducir, la transforma en frialdad, porque la excita genitalmente, porque excita más el sexo que se muestra en la doble variante del contraste de la pureza y erotismo, de indiferencia y erotismo, y el que mezcla erotismo y erotismo, porque no tiene contraste. Y si no tiene contraste, no tiene goce. Seguimos el próximo día. Un poquito más. Bueno, era para ser equitable. Dale. Dale, dale. Sería mucho más divertido tener una relación sexual entre nosotros que no nos conocemos. Nos íbamos a perder esto. Que tener las relaciones entre personas que conocemos, repito, sería mucho más divertido tener una relación sexual entre nosotros que no nos conocemos que tener las relaciones entre personas que conocemos. Si no tenemos relaciones con desconocidos siempre, es porque eso no lo toleramos como mecanismo. Pero no me miren con esa cara. Es mucho más divertido tener relaciones sexuales con gente que no tiene nada que ver con la luz, con el gas, con los proyectos, etc. Donde no está el odio de que la tengo que mantener, verán cómo tener relaciones sexuales es más fácil tenerlas con desconocidos. Seguramente es más gozoso donde no está ni el odio de que la tengo que mantener, ni el odio de que soy mantenida, ni el odio de que no sé lo que me está haciendo con la televisión o con la radio. Porque realmente, para hacer el amor con una persona que vive con uno, uno tiene que estar muy superado. Claro, tiene que estar bastante sano. Porque si no, es muy difícil. Pero estamos programados para otra cosa. No que no se pueda ni que no nos divierta. Pero a pesar de que nos divierta, nos damos cuenta de que no lo podemos obtener. Lo interesante de la histérica, lo que yo quiero mostrar, son los enredos amorosos a los cuales puede llegar. Vamos a suponer que ella es histérica. Ella es histérica. Entonces, no deja de ser histérica cuando se enamora de un hombre, cuando, por ejemplo, esto es muy interesante, sino que ella ahora representa gozar. Porque lo interesante para ella no es gozar. Fairbain llega a decir que la histérica era capaz de acostarse con el padre nada más que para sentir que el padre era diferente de la madre. Es decir, en el sentido del amor. Para poder sentir, después de la decepción con la madre, que el padre la quería, era capaz de ello. Al revés lo planteaba a él. No que ella histéricamente seducía al padre, sino que era capaz de acostarse con el padre para que el padre la quisiera. Bueno, no sé si es así cuando se instala. Yo tengo otras teorías acerca de su instalación, pero es así cuando funciona. A ella no le interesa gozar, ni que el partener goce. A ella le interesa que el partener la ame. Es decir, que el partener sea su madre. Entonces, fíjense en los desastres amorosos que hace. Porque ella, al partener, lo convence de que goza. Ella es la verdad para nunca decir la verdad. Ella es la verdad porque está disociada, porque no se le mezclan las dos mitades. Por eso ella siente que dice siempre la verdad. Pero, esa sensibilidad donde soy capaz de hacerle creer al otro que gozo cuando no gozo, no es más que porque el otro me ama. Está siempre amenazada. Cualquier cosa que el otro haga y que no sea lo que yo esperaba que el otro hiciera, me hace dudar de su amor. Por lo tanto, esa noche, otra vez más, voy a ser frígida, porque nunca me curé de eso. Entonces, ahora ya lo utilizo como castigo al partener sexual. Que ya sé, porque tengo esa inteligencia que se vuelve loco cada vez que soy frígida. Y que no soy frígida nada más que para no hacerle mala sangre a él, que me ama. Digo, el síntoma histérico puede ser incurable porque puede realmente engañar a su partener sexual, a los amigos del partener y a sus amigas, de que ella mantiene muy buenas relaciones con su marido. Las buenas relaciones con su marido, que es ella, haciendo la representación que hace gozar, consigue que él la ame. Por lo tanto, normalmente es un hombre al cual tienen desvalorizado, porque ella sabe que es una representación. Es un hombre que la ama, a ella, que ni siquiera lo ama a él. Se pasa la vida haciéndose follar. Además, es muy interesante, no se dan cuenta. De todo esto que estamos diciendo, la histérica no tiene noción. Cuando uno va y le pregunta, ¿qué le hiciste a tu pareja sexual? Ella cuenta lo que su pareja sexual le hizo a ella, que fue dejarla de querer. Porque cuando ella vuelve a la frigidez, destruye la sexualidad. Bueno, ella es capaz de destruir el mundo generado en la relación con él cuando perciba que él la deja de amar. Lo que pasa, como habíamos dicho, que no es que cuando él la deja de amar, sino cuando su sensibilidad exagerada, yo no he conocido ninguna histérica que no sea paranoica. No he conocido ningún histérico que no tenga un tinte paranoico que abarca toda su sexualidad. Porque para poder ser celoso, es decir, para poder ser histérico, hay que tener la capacidad de la exclusión. Y la capacidad de exclusión, si bien alcanzaría con la variante celosa, nosotros sabemos que esa capacidad de exclusión le da un tinte paranoico a todo a todo lo que vivo. Pero sigue un poquitín. ¿Por qué? Porque como la intención es quedar excluido no solamente de las personas, sino también de la belleza en el caso de la histérica, los celos son muy comunes. Y los estados paranoicos de sensibilidad delirante, a mi entender delirante, son comunes en ellas. Además, como su intención es no que el otro la engañe o no la engañe, a ella eso no le interesa, nada de eso. Ella lo hace engañar el día siguiente que él ha dejado de amarla. Entonces, ese día delira acerca de que él la engañó. A ella no le interesa que él la engañe con otra mujer y engaña a la sensibilidad de la histérica no haciéndole creer que él ha dejado de amar. No es tan complicado lo que estoy diciendo. Explicando, por lo menos, para mí, no lo es. También es verdad que esta modalidad histérica que reviste al objeto con los brillos de su carencia, si se produce el desvío del objeto que ella recarga, si en lugar de ser un hombre es una teoría o es un principio político o es un trabajo, ella revestiría ese objeto, ese trabajo, esas ideas políticas de esos brillos. Por lo tanto, podrá ser líder de cualquier cosa, podrá ser una mujer independiente, tiene más posibilidades de ser una mujer independiente una histérica que otro tipo de enfermedad, que cuando ella está disociada no es una mujer, es un hombre. Lo que ella reprime no es su sexualidad varonil, sino su sexualidad femenina. En el discurso de la histérica, ella se conforma con ser el pene del hombre. Ella, cuando habla, si la dejan hablar, ella está contentísima de poder ser el pene de su marido. Es decir, que cuando la identificación no alcanza y ella no puede ser el hombre, ella se conforma con ser ese pedazo particular del hombre, su pene. Sus efectos son recuperados como un estado de erección general donde toda ella se transforma en un pene. Es decir, que la histérica todo gira alrededor de su falta, ya lo hemos dicho. No sé si es así en otras enfermedades, aunque dijimos que era así, pero vuelvo a insistir que no sé si porque la histérica está más estudiada o porque la histeria tiene el prestigio de haber sido la primera, desgraciadamente. Porque estamos viendo que a la histérica no le conviene ser la primera, que a la histérica le conviene un hombre que haya tenido una mujer. Porque si no ese hombre, si ella es la primera, él no va a poder ser un hombre sino su madre. Podemos seguir el próximo día. Continuará, continuará. Está muy apasionado. Es un texto largo. Lo seguimos el próximo día. Nos losificamos, nos losificamos. El próximo lunes estamos aquí en estos encuentros de lectura de psicoanálisis de Menosa. Freud y Lacan Hablados 6. Chao, chao. Gracias por compartir un beso grande. Chao, chao. Adiós.